Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube, soy Alvera Vareda y vamos a repasar, vamos a ver cómo está el mercado, luego miraremos los sectores y qué valores ahora mismo serían los más fuertes, los cinco más fuertes dentro del Standard & Poor's, el SP500. Vamos a comenzar viendo si están las manos fuertes acumulando o vendiendo. Nos habíamos quedado, si os acordáis, viendo un módulo de color rojo bajista, ya comenté que era negativo la pérdida de este nivel de mínimos de la sesión del día 10 de julio del año 2023, se llegó a perder incluso a cierres, luego tuvimos una reestructuración alcista, hemos marcado, si os fijáis en azul, un módulo, un impulso alcista, con su movimiento correctivo, movimiento que esta semana alcanzó, si os fijáis, el 50%. Bueno, mientras no se pierda el nivel 4.414 puntos, sobre todo a cierres, que sería el 61.80%, en principio todo andaría bien dentro de este primer impulso alcista. Si perdemos este nivel, aumentarían las probabilidades de irnos a buscar el inicio del módulo de color azul alcista, nacido de este nivel de mínimos, del 18 de agosto del año 2023. Tenemos también como punto positivo la superación, sobre todo a cierres del 61.80% de todo el módulo rojo bajista, por lo cual invitaría por técnico, en principio, a irnos a buscar los máximos próximos a los 4.608 puntos. Bueno, vamos a ver qué han hecho las manos fuertes esta semana, si os fijáis, prácticamente han estado acumulando en cada sesión. Fijaros, los círculos en verde, y luego también el indicador inferior en verde. Estarían en principio, no estarían vendiendo, estarían acumulando en estos niveles. Comenzaron a comprar, si os acordáis, en esta vela de aquí, la vela del día 25 de agosto. Lo voy a hacer más grande, que se vea mejor. Aquí, el 25 de agosto, sobre el nivel 4.400. Luego volvieron a comprar en esta vela de aquí, fijaros, la vela del 29 de agosto. Y luego han estado, en cada sesión, si os fijáis, en principio acumulando. ¿De acuerdo? ¿Sería positivo? Sí, sería un punto positivo. Tendríamos ahora mismo, como puntos positivos, las manos fuertes acumulando. Y también esta invitación por técnico hacia el nivel 100%, 4.608 puntos aproximadamente, tras superarse al alza el 61,80%. Mientras no perdamos el nivel 61,80% del módulo alcista de color azul, 4.414, en principio todo andaría bien. Vamos a mirar cómo están ahora mismo los máximos y mínimos. Aquí sí que no me gusta, fijaros. En la sesión de ayer, de hecho, se están disparando, fijaros, la línea roja, 342 nuevos mínimos de estos 6.000 y pico valores que miramos de Wall Street, frente a 88 valores que marcaron nuevos máximos. Esto no es positivo. Fijaros que durante todo el mes de septiembre están ganando esos mínimos respecto a los máximos. El acumulado, que es lo que veis, la línea azul desciende, de momento, esto no sería positivo. Precisamos que en las subidas, pues tener, obviamente, que tengamos más máximos que mínimos. Y no está pasando, fijaros. Dato, por lo tanto, negativo. Vamos a mirar cómo está el VIX. Tenemos el VIX, esto sí es positivo, la volatilidad no está alta, 13.84. Tuvimos ya prácticamente la reversión a la media en el nivel 19. En esta vela de aquí tocamos el 18.88, la vela del pasado 18 de agosto. Vamos a mirar también, si os parece bien, cómo está el momento de mercado, momento del señor Stan Westen. El momento de Wall Street estaría por debajo del nivel 0, no es positivo, menos 12.41. El Nasdaq está en menos 82.52, tampoco es positivo. Y el Nasdaq sí que está en positivo por encima del nivel 0, en 70. Tuvimos, si os acordáis, el cruce prácticamente en esta sesión de aquí, al alza, sobre la sesión del 14 de junio. Vamos a mirar también, si os parece bien, cómo anda el tema. Tengo puesto el gráfico del SP500. Vamos a borrar este módulo porque ya lo estamos mirando en el otro gráfico. Vamos a ver cómo están las líneas de ascenso-descenso. En principio no tendríamos ahora mismo ninguna divergencia. Hemos, como lo comenté la semana pasada, hemos roto al alza tanto la línea negra, fijaros, del Nasdaq, como la del Nasdaq, el nivel 20 al alza. Pero fijaros que más adelantado lo hace peor. El Nasdaq estaría ahora mismo en 13.56. Ha vuelto a cruzar el nivel de 20 por debajo, por debajo del nivel de 20. Se nos ha ido por encima y luego a continuación tenemos un cierre semanal por debajo. Esto obviamente tampoco es positivo. Y vamos a ver la evolución en las próximas sesiones. Vamos a ver si estos máximos aumentan respecto a los mínimos. Y también vamos a ver si se mantienen los precios por encima del nivel 61-80%. Vamos a mirar en gráfico semanal y vamos a mirar cómo está el régimen de mercado. El régimen de mercado, tanto las manos fuertes como también el régimen de mercado, lo estamos mirando dentro, realizamos el seguimiento dentro del foro del centro de traders. Y arrancamos con el SPY, el ETF referenciado al SP500. Y fijaros que continuamos en principio dentro de un sesgo alcista. En el fondo alcista tuvimos el cambio aquí en la semana del 19 de mayo. Hoy hemos entrado comprados aquí en la semana del día 26. Vamos a mirar el Nasdaq. El Nasdaq en principio hubiésemos entrado aquí, el cambio en la semana del día 3 de febrero. Hubiésemos entrado en la semana del día 10 de febrero comprados. Y ya lo último que vamos a mirar, el seguimiento que realizamos también dentro del foro algorítmico, dentro del centro de traders. El DAX, si os fijáis está en un movimiento lateral de congestión, pero de momento el indicador nos dice que el régimen de mercado es alcista. Tuvimos el cambio aquí en la semana del 11 de noviembre. Hubiésemos entrado comprados en la apertura de la semana del 18 de noviembre. Nos quedamos aquí en cuanto al market time y repaso del mercado. Vamos a ver la evolución en las próximas semanas de la bolsa. Estamos también en un punto importante. Y precisamos, repito, que no suban estos máximos. Dicho lo cual, vamos a irnos ya a los sectores. Estos son los 11 sectores que miramos del SP500. Continuamos teniendo 3 con fortaleza. Miramos el indicador RSC Mansfield. Y tenemos 8 en debilidad, por debajo del nivel 0. Si os fijáis, lo tenemos en rojo. Tenemos un cambio de sector. Fijaros, ya no es el sector tecnológico el más fuerte. Le pasa el sector de servicios de comunicación. Sería ahora mismo el más fuerte, con Mansfield en 1.099. A continuación, el sector tecnológico. Y terminamos con el sector de consumo discrecional. Serían, repito, ahora mismo los 3 únicos sectores de estos 11 que ahora mismo tendrían fortaleza. Continuamos. Nos vamos a mirar qué valores ahora mismo serían los más fuertes dentro del SP500. Los tenemos por fortaleza, ordenados por fortaleza. Del número 1 son 503, fijaros, ahora mismo 503 valores dentro del Standard & Poor's. Y continúa, si os fijáis, ahora mismo en la posición primera, en la número 1, NVIDIA. Le quedaría una distancia a precio objetivo de un 36.88 según 38 análisis. Sacamos los datos de Reuters. Precio objetivo de estos analistas, 623.79. Dentro del sector tecnológico. Y vamos a mirar el gráfico. Vamos a mirar si hay cambios. En principio no hay cambios. La fortaleza del valor, fijaros, se está descendiendo en 5.88. Hemos tenido un cierre semanal en negativo, menos 6.05. No ha podido testear el nivel de máximos de 502.66. Fijaros en la vela de esta semana. Y tenemos marcado, es un valor prácticamente en subida libre. Hace tres semanas marcó un nuevo máximo histórico. Y no vamos a tocar el análisis. Tenemos varios puntos importantes. Caso de movimiento correctivo. El 38.20, fijaros, es doble nivel zonal de soporte. Es un punto Fibonacci. El 38.20 también este nivel de máximos. Y luego a continuación el 50%, 61.80%. Tenéis aquí a la derecha los precios, 351.95 dólares, etcétera, etcétera. Dejamos de momento igual el análisis. Nos vamos al segundo valor, meta. Este valor, NVIDIA, lo llevamos en uno de nuestros sistemas dentro del centro de traders. Meta también lo llevamos en varios sistemas. Ahora mismo, en principio, si se alcanza el precio objetivo, según 47 análisis, le quedaría un 20.43% de subida. Vamos a mirar el gráfico. Meta. Bueno, Meta en principio, esta semana una tímida. Fijaros, subida de un 0.50%. También desciende la fortaleza del valor. No ha podido, no ha ido a testear este nivel de máximos. Tenemos, fijaros, un módulo alcista dibujado de color azul. Tenemos también la invitación por técnico, porque ya se superó de todo el módulo rojo bajista el 61.80% al alza en semanal. Se podría ir, en principio, tendríamos la invitación por técnico a ir a buscar los 384.33 dólares aproximadamente. De momento, pues, cierre esta semana en 0.50%. Dejamos el análisis igual. Nos vamos al siguiente, Ligi. Este no le queda, estaría pasado un menos 3.85%. Vamos a mirar el, ahí tenemos el gráfico. Bueno, tenemos un nuevo máximo. Está ahora mismo en subida libre. Fijaros, vuelve, eh, vuelve de nuevo a la senda de la subida libre. Supera los máximos de la semana pasada. Comentábamos la semana pasada que era un valor fuerte. Y que, fijaros, que había tenido una gran subida en la semana de más de un 15% en esta vela de aquí, en la vela de la semana del 11 de agosto del presente año 2023. He estirado ya, si os fijáis, el módulo alcista. Esto nos marca nuevos puntos importantes de retroceso, el 38.20, como siempre, el 50, 61, 80%. Tenéis aquí a la derecha los precios, 481.22 dólares, etcétera, etcétera. Comentaba también la semana pasada que es un valor que lo hace bien dentro de un sector, si os fijáis, débil. Fijaros, menos 0.82 el manfield del sector. Y nos vamos a ir al cuarto, Adobe. Este le quedaría en principio una timida subida de un 1.07% si se cumplen las expectativas de estos 29 análisis. Vamos a mirar el gráfico, la gráfica. Ahí lo tenemos, creo que es un nuevo 570.23. Si es un nuevo máximo, supera ligeramente el máximo de la semana pasada, que lo tuvimos en 569.98. Lo estamos ahora mismo viendo en el gráfico. Fijaros, la fortaleza del valor tira hacia arriba, no del sector. Y bueno, he estirado un poquito el módulo alcista. Tenemos puntos importantes de soporte. Fijaros, lo comentaba la semana pasada, que es un triple esta zona de máximos. Fijaros, que veis en el rectángulo rosado, que pertenece al 38 a caballo entre el 38.20 y el 50%. Los 457.35 dólares, 422.48. Bueno, tenemos la invitación por técnico. Ya lo tuvimos la semana pasada, lo comenté. Tras superarse el 61.80% al alza, cierre semanal por encima de los 537.26 dólares. Digo, cierre semanal por encima de este nivel. Invita por técnico a irnos a los 699.54 correspondientes a los máximos. De acuerdo, estos máximos de aquí, de la semana, el 26 de noviembre del año 2021. Esta semana, una caída tímida. Fijaros, menos 0.50%. Y terminamos con el quinto, PULTER GROUP. Le quedaría, en principio, una subida de un 20.50% si se cumplen las expectativas de tres analistas. Vamos a mirar la gráfica. La tenemos aquí. Bueno, no tocamos nada. Es un valor prácticamente en subida libre. Hace unas semanas, marco nuevo máximo histórico. Desciende, fijaros, la fortaleza del valor. Cierre semanal en menos 2.31. Aguanta la fortaleza, que prácticamente el sector está, si os fijáis, en movimiento lateral. Y, bueno, pues no vamos a tocar nada. Mantenemos el 38.20, 50, 61, 80%. Y este nivel también de máximos. Acá va yo entre el 38 y el 50%. Y, bueno, esto sería todo en cuanto al tema de esos valores más fuertes ahora mismo, de los 503 más fuertes. Si me permitís, antes de irnos a buscar... Bueno, le voy a dar de todas maneras. Estos serían... Vale, dentro del... Ahí lo tenemos. Vamos a mirar. Vale. Digo que vamos a irnos a mirar... A ver, lo tengo aquí. Lo acabo de poner en Twitter, fijaros. Tenemos aquí nuestro sistema número 7 algorítmico. Alcanza un nuevo máximo histórico en su curva de rentabilidad. Es un testeo desde el año 2008. Este año acumula un 11.10%. Se trata de un sistema bastante conservador. Pensad, lo voy a hacer más grande, que ahora mismo está invertido en solamente el 40% de todo el capital. Gana algo menos, si os fijáis, que el SP500 desde el año 2008. Esta sería la curva en azul del SP500, con la gran caída del año 2008. Del SP500 y fijaros, nuestro sistema se sale y prácticamente la línea es horizontal. No pierde tanto. Es cierto que al final, fijaros, el SP500 gana algo más, un poquito más de nuestro sistema. Pero fijaros, la racha de pérdidas tan controlada, el máximo desde el año 2008, las máximas pérdidas, el DD, serían menos 15-28%. Es lo máximo que hubiese perdido el sistema, frente, acordaros, del año 2008, que el SP500 cayó casi un 57%. Este año, ahora mismo, fijaros, con un 11.1%. Es un sistema, bajo mi punto de vista, bastante equilibrado. Lo va a hacer prácticamente igual que el SP500, pero con una racha de pérdidas bastante menor. Pero es complicado, porque es un sistema, repito, muy conservador. Es complicado que el sistema vaya a batir al índice SP500. Pero bueno, para combinar con otros sistemas, yo creo que puede resultar interesante. Vamos a seguir, vamos a mirar más valores. Meta ya lo hemos mirado. Netflix, Netflix también lo tenemos en uno de nuestros sistemas algorítmicos. Netflix le quedaría ahora mismo un 4.62% de subida, 35 análisis. Vamos a mirar el valor. Bueno, de momento lo vamos a dejar prácticamente igual. No hemos tenido la superación, fijaros, del 61.80%. Estos 400, creo que son 95, no se ve bien, 495.96. Tenemos un máximo en 485. Y fijaros que fue a buscar ya hace unas semanas este punto importante de soporte, de este nivel de máximos, que tenemos aquí marcado con el rectángulo de color rosado, con fondo rosado. Y a continuación, más abajo, si pierde este nivel, en el movimiento correctivo, ya tenemos el 38.20, 50, 61.80%. Es un valor que va descendiendo la fortaleza. Fijaros, 1.94, esta semana con una tímida subida de un 0.66. Vamos a mirar el siguiente, que sería Alphabet, clase C y luego la clase A. Estos dos también lo tenemos en varios sistemas dentro del centro de traders. Le quedaría prácticamente son iguales, un 6.27 y un 6.91. Comenzamos con el primero, la clase C. Alphabet. No ha podido con el máximo de la semana pasada, en 138.58. Fijaros la fortaleza del valor, tira hacia arriba, 1.73. Cierre muy tímido, esta semana 0.29. Invita por técnico, ya lo comenté también hace semanas, tras superarse el 61.80% de la AZA, invita por técnico al regreso hacia este nivel de máximos, 152.10. Y el próximo, que es prácticamente el mismo, que es la clase A, le quedaría un 6.91. Son un calco, prácticamente los dos valores se mueven igual y tampoco ha podido con el máximo de la semana pasada. Tenemos aquí zonas interesantes, este rectángulo color rosado, nivel de máximo se ahora ha convertido en nivel de soporte, un poquito más abajo el 38.20, 50, 61.80% y también fijaros el valor como sube en fortaleza. Esta semana una tímida subida de un 0.53 y también como el anterior, también como su hermano ha superado el 61.80% al AZA, invita a irnos al máximo 151.54. Y vamos a terminar con el último, Comcast, le quedaría una subida de un 9.07 si se cumple este pronóstico de 24 analistas, precio objetivo 49.12 y vamos a mirar el valor, lo tenemos aquí, no ha podido también con los máximos de hace 4 semanas, en 47.45, desciende la fortaleza del título, esta semana una ha bajado un 1.53% y bueno, poquita cosa más que comentar, dejamos exactamente igual el análisis, no ha podido, no ha superado el 61.80%, no invita de momento por técnico a irlos al 61.80%. Y como niveles interesantes, esta semana ya he ido a buscar, fijaros, este nivel de máximos, tenemos aquí el rectángulo, nivel de soporte, de momento se mantiene dentro de este rango y si tenemos un movimiento correctivo más profundo, iríamos a buscar el 38.20, 50 o 61.80% que serían estos precios de aquí, que tenéis a la derecha, 40.17, etc. Bueno, vamos a terminar comentando las ofertas, antes os pongo el disclaimer, 5 puntos, nos viene a decir que Bolsa General somos formadores, no somos ni asesores ni gestores, y vamos a mirar ahora el tema de, lo tengo aquí en la tienda Bolsa General, como siempre os invito a la formación, bajo mi punto de vista, si no seguís sistemas de inversión, estaríais, si no tenéis un método de trabajo, estaríais apostando, y para mí sería lo mismo que ir cada día al casino, es muy difícil que alguien gane al casino, a no ser que haga trampas, por lo tanto, pues poneros las pilas y formaros, ¿con quién? Obviamente, con nosotros, con los mejores, tenéis ahora mismo varios cursos, tenéis en oferta el curso de caza divergencias, entráis, ponéis código caza, no, perdón, oferta caza, y tendréis un descuento, os quedará el curso por 199 euros, luego a continuación, continuamos con la oferta del curso para invertir con éxito, rebajado de 702 a 499 euros, y continuamos con la oferta para nuevos clientes del centro de traders, si contratáis tres meses, os vamos a rebajar el precio de 213 euros, os va a quedar, de 267 a 213 euros. Y nada, pues si os parece bien, lo dejamos aquí, si os ha aportado valor, si os ha gustado el vídeo, pues obviamente me vais a ayudar si le dais al like, podéis también dejar comentarios, si queréis, si os gusta este formato, si queréis que, pues bueno, que miremos de poner otras cositas, todo es, pues proponerlo, yo pues le doy una vuelta y veo a ver, pues si podemos mejorar la dinámica de estos vídeos, y pues nada, si te ha gustado, pues ese like y también lo compartes y que terminéis, pues de pasar un buen sábado y un buen domingo, venga, nos oímos la próxima semana, chao, adiós.